Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este video. Mi nombre es Jennifer, soy nutrióloga y hoy como cada jueves les traigo un nuevo tema acerca de salud y nutrición. El tema de hoy, como ya lo vieron en el título, son los ejercicios que queman más calorías. Y es que si queremos perder peso o si queremos quemar grasa, solo hay un camino posible. Debemos gastar más calorías de las que comemos. Equivocadamente mucha gente lo afronta dejando de comer o comiendo de forma insuficiente, dejando de lado el ejercicio físico, lo que te lleva a hacer dietas muy poco saludables y con resultados negativos para nuestra salud y nuestro cuerpo. Hoy por hoy, afortunadamente entendemos la salud como algo completo. Nuestra dieta debe ser saludable, debe ser variada y debe ser completa. Por otro lado, debemos llevar una vida activa también, no nada más para quemar calorías y mantener el peso, sino porque es algo beneficioso para nuestra salud en todos los sentidos. Y es por eso que hoy les quiero hablar sobre los ejercicios que más calorías queman. La cantidad total de calorías que vamos a quemar haciendo ejercicio va a depender de muchos factores, del tiempo que lo hagamos, del ritmo que le pongamos, de nuestro peso, de nuestra estatura y de la intensidad física. Cuanto mayores sean estos factores, más calorías vamos a quemar durante nuestros ejercicios. Pero aunque el tiempo y la duración sea uno de los factores que explican el número de calorías que quema un ejercicio, esto no significa que debamos invertir muchísimas horas para poder quemar calorías. De hecho, como te voy a explicar a continuación, muchos de los ejercicios que más calorías queman se pueden hacer aunque no tengas mucho tiempo. El punto clave es centrarse en los entrenamientos HIIT o entrenamientos de alta intensidad. Este tipo de ejercicios se caracterizan obviamente por su alta intensidad y por hacerse en intervalos de ejercicio y descansos muy cortitos, entre 30 segundos y un minuto por mucho, que hacen que nuestro ritmo cardíaco vaya aumentando y vaya bajando rápidamente. Esos son los HIITS. En primer lugar, tenemos los escaladores. Los escaladores son un ejercicio de cardio que implica a casi todo nuestro cuerpo, lo que los convierte en uno de los ejercicios que más calorías queman. Pero las virtudes de este ejercicio no acaban aquí como demandan muchísima energía de todo nuestro cuerpo y se hacen intervalos muy cortitos. Se queman muchísimas calorías en poquito tiempo, entre 250 y 350 calorías en 30 minutos de hacer escaladores. Para llevarlo a cabo, lo que tienes que hacer es situarte con las manos en el piso mientras mantienes los brazos estirados en una posición parecida como si fueras a hacer una lagartija. La forma en la que colocamos los brazos va a ser muy importante porque los tratos, perdón, los brazos se tratan del apoyo más grande durante todo el ejercicio. Con la espalda bien recta siempre y la cabeza mirando al frente, vas a mover una pierna hacia adelante y la otra hacia atrás, de modo que la rodilla toque casi el pecho. Una vez que estemos en esta posición, lo único que tienes que hacer es alternar la posición de las piernas y el movimiento que se crea es muy parecido al de un escalador que va subiendo una montaña. De ahí viene el nombre de este ejercicio. Como es un ejercicio de alta intensidad que demanda mucha fuerza y mucha energía, lo mejor es trabajarlo en intervalos cortitos de entre 30 segundos y luego descansas 20 segundos. En segundo lugar está la natación. La natación es un deporte muy bueno, no nada más porque sea uno de los ejercicios que queman más calorías, sino que se trata de un deporte de bajo impacto. Esto significa que no maltrata nuestras articulaciones, pero pues además quema muchísima energía, mejora nuestra fuerza muscular, mejora nuestra capacidad de respiración y la capacidad cardíaca también. Es por eso que se trata de un deporte muy recomendable, tanto para personas mayores que tienen problemas de fuerza y de movilidad, como para adolescentes con mucha, mucha energía. Por otro lado, la liberación mental que sucede al nadar solo con tus pensamientos también es muy buena terapia para empezar el día o para acabar el día. Como ves, pues la natación es un ejercicio muy completo, pero no nada más a nivel de beneficios. Cuando nadamos, también tonificamos nuestros brazos, nuestras piernas y todo el tronco. Movemos todos los grupos musculares y esto hace que la cantidad de calorías que quemamos sea muy alta. De hecho, podemos llegar a quemar más de 500 calorías en una hora de natación a ritmo medio. Y como con cualquier otro ejercicio, pues dependiendo del estilo y dependiendo de la intensidad, vamos a quemar más o menos calorías. Si te lo estás preguntando, el estilo que quema más calorías al nadar es el estilo de mariposa. Luego el ciclismo es otro de los ejercicios más completos que nos ayudan a quemar a quemar calorías. Ya sea una bici estática o una de ruta, en una hora de ciclismo con alta intensidad y con cambios de fuerza, podemos quemar cerca de 1200 calorías. Si esa misma hora de ciclismo la hacemos a una intensidad más ligerita o media, pues vamos a quemar unas 300. Si tienes acceso a una bicicleta estática, los entrenamientos de alta intensidad son muy buena forma de quemar calorías en poquito tiempo. De hecho, podemos llegar a quemar en 30 minutos, lo que con otro tipo de entrenamiento te llevaría hasta 3 horas. Otro ejemplo es el baile. El baile es una gran opción para aquellas personas que quieren quemar calorías o que quieren perder peso, pero que no les entusiasman para nada los entrenamientos de gimnasio. Aunque mucha gente no lo ve así, la realidad es que el baile es un gran ejercicio cardiovascular y una forma perfecta de quemar calorías mientras te diviertes. Ya sea en casa o en el gimnasio, la zumba y otro tipo de bailes de alta intensidad nos ayudan a aumentar las pulsaciones y a quemar entre 6 y 10 calorías por minuto. Pero no hacen falta máquinas, no hacen falta ir al gimnasio, ni siquiera salir de tu casa para poder hacer ejercicios que quemen grasa y que te ayuden a perder peso. De hecho, hay muchos ejercicios para los que solo necesitas tu cuerpo y un mínimo de espacio para poder moverte. Los jumping jacks, por ejemplo, son uno de los ejercicios de cardio más populares y su lado positivo es que involucran gran parte de los grupos musculares de todo nuestro cuerpo, haciendo que quemes alrededor de 10 calorías por minuto. Si quieres agregar un poquito de dificultad, podría saltar la cuerda. No solamente es una actividad de alta intensidad que nos hace quemar entre 10 y 20 calorías por minuto, sino que además saltar la cuerda es un ejercicio que tiene grandes beneficios a nivel de mejorar la coordinación y la agilidad. Más allá de esto, si lo hacemos en casa, pues es importante que tengas un espacio suficiente, no muy grande, pero sí suficiente para hacerlo con seguridad y evitar cualquier tipo de accidente. También tenemos los burpees, que son como un 3 en 1, porque se trata de un ejercicio que combina la sentadilla, el salto y la lagartija. Este ejercicio de alta intensidad puede ser algo complicado en alguien que está fuera de forma. Seguramente al principio te costaría hacer más de 5, pero una vez que le vamos agarrando el ritmo y mejorando, se convierte en un gran ejercicio para quemar calorías. De hecho, los estudios que se han realizado arrojan que con cada burpee podemos quemar más o menos unas 2 calorías. ¿Y qué decir de las sentadillas? Las sentadillas son un gran ejercicio para tonificar el core y las piernas, además de que nos ayudan a quemar 13 calorías por minuto. En este caso, yo te recomiendo hacer unas 6 series de 20 repeticiones cada una, con pequeños descansos entre serie y serie. Y no podemos dejar las escaleras fuera de esta lista. Si vivimos en un tercer o quinto piso o tenemos fácil acceso a escaleras, podemos aprovechar esta estructura para uno de los mejores ejercicios para quemar calorías. Subir y bajar escaleras nos hace quemar entre 5 y 7 calorías por minuto, pero además mejora nuestra resistencia y tonifica el tren inferior. Ahora, seguramente te estarás preguntando, oye, ¿y correr no quema calorías o qué? Bueno, correr es una actividad que en los últimos años ha aumentado mucho su popularidad y es una de las preferidas entre la gente que quiere quemar grasa. Corriendo podemos quemar más o menos unas 16 calorías por minuto, sobre todo si aumentas la intensidad. Y la realidad es que no podía faltar en esta lista. Pero hay que dedicarle un apartado especial porque pues puede tener muchas variantes que podemos hacer en vez de simplemente salir a correr. Y esto pues para maximizar sus beneficios y adaptarlos a las necesidades de cada persona. Por ejemplo, podríamos correr en sprints. Si no dispones de mucho tiempo para salir a correr, hacer tandas de sprints es una gran manera de quemar calorías en un espacio cortito de tiempo. Con esta modalidad de HIIT podemos llegar a quemar unas 350 calorías en apenas media hora. Por otro lado, sabemos que no todo el mundo tiene la mejor forma física para salir a correr. De hecho, es muy fácil lesionarte si salimos a correr sin estar preparados. Y en estos casos, pues caminar rápido es una forma fácil de quemar calorías sin que expongas tus articulaciones. Obviamente, dado que la intensidad no es la misma, pues tampoco vas a quemar las mismas calorías en el mismo tiempo. Pero la intensidad te va a permitir hacer caminatas muy muy largas y podrías quemar unas 5 calorías por minuto. Pero si corres y además levantas las rodillas o levantas los talones hacia atrás, podrías llegar a quemar unas 350 calorías por media hora de estar haciendo el ejercicio de este modo. Así que, pues ya lo sabes. Espero que este tema te haya gustado. Espero que esta información te sirva. Y yo te espero aquí la próxima semana con un tema nuevo.